Con el gusto de cada semana les saludamos en este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión donde quienes estamos inmersos en el trabajo periodístico compartimos una serie de temas y lo que queremos provocar es la reflexión y por supuesto que usted pues tenga un punto de referencia para conocer más a fondo debido a esos temas de la agenda nacional y por supuesto la estatal. Es causa y efecto y le agradezco que nos acompaña a través de esta señal del canal de Morelos. Irene, ¿cómo te va? Bien, Memo. Terminando de celebrar el Día de las Madres. Bueno, recién, recién. Recién, recién. A toda... Sí, una felicitación a todas las... Leonardo Baladez, ¿cómo estás? Bien, celebrando 17 años de causa y efecto en este mes de mayo. Con buenos augurios aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. A quien le doy las gracias a su auditorio, a sus conductores, a sus compañeros camarógrafos y a todo el equipo de trabajo, a quienes hacen posible desde el área de producción. Sí, todos allá atrás de cámaras. Porque causa y efecto está en el aire aquí con ustedes. Saludos cordiales. Bueno, lo cierto es de que además de todas estas celebraciones y momentos para recordar acontecimientos importantes, las trayectorias profesionales y lo que está ocurriendo en el país, todo el escenario que se presenta en ya el proceso electoral de lleno son poco, ya para este día, poco menos de 45 días lo que estarían por venir de campañas que se han visto sin duda ensombrecidas. Y creo que así lo advertíamos hace algunas semanas, donde la violencia y donde el crimen desafortunadamente ha hecho que muchas y muchos se replegaran, pero además cobrando vidas y no sé si en algún momento también generando miedo entre el electorado, la población, para que se haga uso de este derecho que tiene para votar, ¿no, Irene? Es correcto. Memo, es una pena de entrada que todavía no lleguemos a lo que son las elecciones y ya se, ya se estaba ilumbrando un panorama así de, de, como de pánico escénico, ¿no? Este, no debiera ser, ¿no? Porque a final de cuentas la gente, lo hemos comentado en otras ocasiones, la gente tiene que, pues, que salir a votar por la propuesta que los convenza, ¿no? Y esa debe ser, este, y bueno, siempre se ha hablado de que debe de haber un respeto, ¿no? Hacia las otras propuestas, hacia los otros candidatos, hacia el que la gente ejerza su voto libremente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas finalmente estamos en los ojos del, del contexto internacional y pareciera que no están viendo todo esto. Entonces, o, o, o pretendemos hacer una, este, democracia y muy civilizados y tolerantes, este, pero todo este tipo de acontecimientos aislados o no que tienen que ver con, con el ámbito electoral y todo, pues, electoral, preelectoral y demás, pues, finalmente no es un, no es un buen mensaje el que ahorita se está dando, ¿no? Aparte es que, como dices, este, pues, la gente se siente, se empieza a sentir, pues, intimidada, ¿no? Es que habría entidades que se pudieran considerar que no están cerca de esos escenarios, pero se focalizaba mucho en Guerrero o en Tamaulipas, incluso en el Estado de México, ¿no? Que hubo atentados. Morelos, afortunadamente, cuando menos hasta ahora no ha sido el caso, pero en otros tiempos también se registraron algunos casos relacionados, pero con el atentado contra Abel Montúfar, este candidato del PRI, Leonardo, allá en Coyuca de Benítez, una región de por sí ya muy complicada de tiempo atrás, pues, lleva a otros, incluso a unos días antes de la elección, a considerar si continúan o no. Mira, es de lamentar lo que ha ocurrido en el Estado de Guerrero. Es de lamentar, es muy probable que yo haya conocido al personaje Abel Montúfar por una razón. Yo he cubierto las actividades del gobierno de Guerrero durante varios sexenios. Esto quiere decir que si él estuvo retirado unos 10, 12 años y regresa ahora con el gobernador Astudillo Flores, con Héctor Astudillo. Seguramente yo lo conocí porque estuve muy cerca con el gobierno de René Juárez Cisneros, desde luego, de José Francisco Luis Macié. Y déjame decirte que también con Seferino Torreblanca. Entonces, es de lamentar el atentado que ha sufrido, que le ha costado la vida, y es lamentable porque ya son muchos los candidatos a cargos de elección popular que en diferentes estados de la República han sido amedrentados, atacados y ultimados por el crimen organizado. Hay que aclararlo, no necesariamente por rivales políticos o de otros partidos políticos. Es el crimen organizado. El ciudadano presidente Enrique Peña Nieto, el ciudadano gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras instituciones, la población civil, la gente, bueno, René Juárez Cisneros, actual presidente del PRI, han manifestado su rechazo y su solidaridad para con los deudos. Porque no solamente cayó Abel Montúfar, también, poco después, o con horas de diferencia, son atacados los militares, un convoy. Sí, son soldados. Como me decía en alguna época el primer Rubén Figueroa, no, no el primero, no, porque hay otro Figueroa antes. Rubén Figueroa, Figueroa, que gobernó en los 70's en Guerrero, un día me platicó, don Leonardo, la guerrilla, sí, 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 los campesinos, sí, sí, la gente del campo, sí, pero nosotros no sabemos quiénes son los guerrilleros, pero los guerrilleros sí saben quiénes son los soldados, y es a los que les pegan. Y entonces, donde se siente más, y por cierto, el general secretario Cienfuegos, que me has dicho que es de aquí de... Pues tiene relación acá, sí, familiar, en Cocautla. Se relaciona con el Estado de Morelos, ha recibido muestras de solidaridad y apoyo por el trabajo que realiza su gente, el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es lamentable que no podamos transitar en un ámbito de serenidad, de civilidad, y también lo ha hecho notar el ciudadano presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien ha hecho un llamado para que nos conozcamos con el respeto que merecemos. Que ahora sí que le bajen dos rayitas a su discurso bélico a algunos candidatos. Yo no debería ni debo mencionar a nadie en particular, pero estamos esperando propuestas en lugar de diatribas. Estamos esperando que nos digan cómo resolver los muchos problemas que tenemos, entre ellos el de la violencia, para transitar en paz. Sí se pudiera atribuir estos atentados a algunos discursos, a algunos desafíos que hacen como candidatos a ese crimen, ese crimen que ya ha demostrado que no se va a tentar tantito para atentar, no tan solo con los candidatos, sino contra las familias de estos. Claro. Ha sucedido con los periodistas, ¿no? Los propios comunicadores. Y esto, por lo que sucedió recientemente con Abel Montúfar ahí en Coyuca de Benítez, yo dejaría, porque vamos a ir a la pausa al aire, ¿cómo le está pegando al PRI? El PRI que pareciera no le ha hecho consigo mucho de lo que quizás seis años, sí, en preferencias, en encuestas y demás, cambios recientes en su dirigencia, qué pasa con su candidato. Todo esto lo estaremos platicando en un instante más. Después de estos mensajes está usted viendo causa y efecto a través de las señales de los medios públicos de Morelos. Estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! Esto nos lo puede consultar a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Twitter y en el Facebook. Causa y efecto, como le digo, es este espacio donde, pues, llevamos a la reflexión una serie de temas que suceden en la agenda nacional y estatal desde ópticas periodísticas con este asunto de la violencia que ya le está pegando a los candidatos. Esto ha motivado a que, según reportes periodísticos y de los que vienen, por supuesto, de las fuerzas políticas han tirado a la toalla, como se dice coloquialmente, candidatos y candidatos que ya no se quieren arriesgar. Ya dicen mejor, pues, yo donde estaba. Claro, estoy tranquilo. Mete en complicaciones a los partidos quienes pudieran ser los suplentes. Si nada más es relleno, en realidad este me pudiera llevar a ganar algo de lo perdido. Pero, ¿esto se verá reflejado, sí, en la urna, Leonardo? ¿Sí se verá reflejado en la intención de los ciudadanos para ir a depositarlo? Mejor me quedo para ver qué sucede. Tenemos una experiencia vívida de la elección del 94. Hay que recordar que en el 94 sucedieron muchas cosas en la ciudad. En México país, además de la Ciudad de México. En México como país es, creo que el surgimiento del ejército. El SATLN. Es el zapatista de la Divasión Nacional, ¿cómo se llama? Sí. El comandante Marcos. Es el homicidio, el asesinato. Yo diría homicidio, no magnicidio, por cierto, de Leonardo Colosio. Y después el asesinato a quien fue, pues, fijo asesor, José Francisco Ruiz Macié. Trabajé con su equipo de comunicación social. En aquella época la situación le pegó al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Pues porque era el candidato del PRI a la presidencia de la República. Y en el segundo caso, Ruiz Macié, estaba llamado a ser el líder de la Cámara de Diputados. El líder del grupo parlamentario del PRI ya ha elegido para la 56 legislatura. La gente votó, la gente acudió a las votaciones, la gente estuvo en una votación que todavía fue histórica. Y si yo mal no recuerdo, el PRI, el doctor Cedillo, ganó con el 50 y algo por ciento. Sí, eran de esas elecciones donde... En una elección muy competida. Hoy mismo, yo creo que la gente está tomando en cuenta porque el amedrantamiento no es contra la población, es contra determinados candidatos. Todo parece indicar, según los estudiosos, que yo no lo soy. Leo algunas cosas, me llegan otras por comunicación, documentos como los que los demando. Creo que es a aquellos candidatos en algunas presidencias municipales que no se quieren o no aceptan y hacen bien de suscribirse al crimen organizado. Que no someterse. Y en ese momento van sobre ellos. Y aquí en Morelos se dio en muchos casos, incluso videos que posteriormente, dos, tres años después, dos años, el caso aquí del municipio de Mazatepec, se veía cómo era sometido un presidente municipal que se encara y que dijera, pues, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter contigo y eso fue en otro momento. O sea, situaciones como estas que ahora, por lo vivido en Coyuca de Benítez, pone al PRI en específico... Coyuca de Catalán. Digo, de Catalán. En específico, al revolucionario institucional en una situación complicada. Decíamos antes del corte, cambio de dirigencia nacional. Algunos dicen que es ya para poder reposicionar al candidato a la presidencia de la República. Viene la suplencia, por no sé, en candidatos en presidencias municipales, diputaciones locales quienes se han retirado. ¿Cómo estará el PRI? ¿O cómo está el PRI, Irene, ante esta situación? Pues, yo creo que como dices, tratando de recomponer, de ganar espacios, de tratar de ver cómo afianzan la, este... La... La candidatura. No retener la presidencia, ¿no? Exacto. Ah, pues eso sí, a cómo dé lugar, ¿no? Este, todo mundo, ellos a retenerla y los otros a, a bueno, a lo mejor hacer alianzas para que no lleguen ellos, ¿no? Que no siga la continuidad de lo que, de lo que ya se ha gobernado por, por varios sexenios. Pero, eh, yo creo que un punto acertado es la, la llegada de René, porque a final de cuentas es un hombre con experiencia, es una, una persona que sabe a lo mejor, este, por dónde tratar de consolidar, de afianzar, de, de volver a retomar el, pues lo que es la candidatura propiamente de... Un político finalmente de... Exacto. Nacido en las entrañas, ¿no? Exacto. De esta revolución institucional. A final de cuentas, ¿qué se pretende? Pues que, que la gente, que la gente sí aspire a votar o que sí se convenza a votar en este caso por candidato MIT, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Este, como tú dices, a lo mejor les está, están sintiendo que como que por todos lados les llegan las... Sí, sí. ¿Cómo hacerle? Bueno, pues entonces vamos a, a ver qué, cuál es el consejo, cuál es la estrategia, ¿no? Para afianzar a nuestro candidato y como tú dices, conservar a como dé lugar la presidencia. Porque ese es el primero, la joya de la corona, ¿no? Exacto. Hay que tenerlo en esa discusión, bien en este, este tipo de, de situaciones, atentados contra sus candidatos, una lucha interna que yo creo que también sigue en, no tan solo en el PRI, en otros partidos políticos, pero en el PRI se pudo evidenciar, ahí está la muestra, ¿no?, del cambio de dirigencia. Pero con la llegada de René Juárez, ¿se confiaría que ahora sí los militantes de este partido político ahora sí estarían apoyando, apuntalando, aún y con todo este escenario complejo, a su candidato? ¿En cuesta lo ponen entre tercer y cuánto lugar? Debo decirte que conocí a René Hernández, siempre digo a Hernández Juárez por la línea sindical, que también es mi amigo, le conozco, a René Juárez Cisneros, cuando él era funcionario del gobierno del estado de Guerrero, y en aquella época había muerto ya José Francisco Ruiz Macié, y Marisela Ruiz Macié, hermana de José Francisco, era funcionaria del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero, era del PRI local, del directivo estatal, y entonces ella creyó que podía ser la candidata a ser gobernadora, y nosotros como los periodistas que íbamos a cubrir el partido, estábamos con ella cuando nos enteramos que el destapado era René. Entonces conocimos a René Juárez Cisneros en su esencia. ¿Te había sido presidente municipal o era presidente? Sí, pero además un hombre que realmente conoce, conoce lo que es el PRI. Yo debo decirlo ahora, a alguien ya lo han escrito, que Ruiz Macié pretendía ser presidente de México. Entonces su gente estaba preparándose para poder hacer una campaña de aquellas, después del doctor Cedillo. Entonces, ahora que llega René Juárez Cisneros, el segundo negro, valga decir el apodo que le pusieron en aquella época, en este momento ya el PRI empieza a respirar, los sustentáculos empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque es gente de ellos, es gente que conoce el distrito, el municipio, las seccionales, los sectores. Y el comportamiento del espíritu. ¿Sabe de qué lado mastica la iguana? Además fue subsecretario de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chón. No hay que olvidarlo. Y voy a abrir para corregirnos, porque finalmente somos un equipo, lo que es decir, es afrodescendiente. ¿Para qué no digamos negro? A ver, sí, claro. Sin mencionar el nombre de nuevo. Sin mencionarlo, el presidente Cedillo decía tener dos afrodescendientes. Uno era en Quintana Roo y otro era en Guerrero. Los dos gobernadores. Y bueno, son los temas que estamos abordando en esta ocasión aquí en Causa y Efecto rápidamente. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en Causa y Efecto. Antes de seguir con los temas, Leonardo, ¿dónde pueden leer? ¿Dónde pueden seguirte? Desde luego en hombresdelpoder.com, la columna Causa y Efecto. En Expresiones Arte, la columna Causa y Efecto. Y desde luego ahora que lo veo también, Causa y Efecto, en YouTube del programa del Instituto Morelense Radio y Televisión. Por supuesto, Irene. Gracias, Memo. Como ya saben, tengo la columna de cáncer. Hablemos de cáncer sin miedo en puntoporpunto.com, en Facebook con mi nombre, Irene Licona, en mexicampo.com, un portal especializado en cuestiones del sector agrario y agropecuario, y en Asturismo. Bueno, pues ahí también puede conocer de lo que hacen, no tan solo en Causa y Efecto, sino en otros espacios colaborando, tanto Leonardo como Irene. Bueno, dejamos en el anterior bloque lo que finalmente el PRI está enfrentando con toda esta situación de luchas internas, atentados contra sus candidatos, cambios en el equipo de campaña de José Antonio Meade, ¿no? A la presidencia de la República. Y más aún cuando a esto se le cuelgan conflictos tan domésticos como aquí en Morelos, ¿no? El desafortunado incidente de tránsito que fue, pues eso lo que llevó al escándalo al presidente estatal, pasado de copas, choca, se enfrenta con policías, no permite que sea remitido al ministerio público para que se haga lo correspondiente. Esto ha generado también en Morelos, hay una situación interna complicada entre el equipo de campaña de Jorge Meade, el otro Meade, y bueno... Que no son parientes, ¿no? No, ya aclararon que no son parientes y que, pues esto se ha dicho, pues de alguna u otra forma sí habrá de impactarle a lo que en pretensiones se tienen en el caso de Morelos a nivel nacional, ahí se ven las encuestas, seguramente seguiremos hablando de estas, fuerzas, pero los otros partidos no se quedan atrás, ¿eh? No se quedan atrás por todo lo que también en cuanto a partir de sus coaliciones, salidas de algunos de sus personajes que son referentes en cada una de estas fuerzas políticas y que lleva a ver a otras entidades cómo lo están realizando, ¿no? Cómo tratan de planchar todos estos desaguisados para que no se vean tan afectados y caso es Hidalgo, ¿no? Así es. En Hidalgo, desde luego, pues está la contienda igual que en todos los estados de la República y conforme a las encuestas que se dan en materia de senadores, candidatos a senadores, se habla de que el PAN con su PRD y demás llevaría a un 10, 12, 14 senadores. Se habla de que el PAN con los grupos que lo apoyan, el Morena, también lleva dos... ¿Con el Puesto Social y PT? Por cierto, el Trabajo. Llevaría a otros 10 o 12 candidatos en ventaja. El PRI llevaría cuatro, más o menos en dos. Y los independientes, en el estado de Hidalgo, en donde nace, por cierto, hace 17 años causa y efecto en Hidalgo Radio y Televisión. Un saludo a Javier Calva, que fue mi productor en aquella época en causa y efecto. En Hidalgo está Julio Menchaca, Julio Menchaca Salazar, que es un hombre de los tribunales, es un hombre de la impartición de justicia, es un hombre de leyes, es candidato de Morena y aprovecha esta ola que viene en donde se levanta y con grandes posibilidades de alcanzar un escaño en el Senado de la República y con miras a buscar comisiones ad hoc que tengan que ver con la transparencia, con la impartición de la justicia. Y lo que ahora dice, bueno, sí, es que no basta con que tomemos los datos de cuántos delitos van, cuántos homicidios van, hay que llevar a los criminales a la cárcel. Y hace la explicación en una gira en donde va Andrés Manuel López Obrador de campaña a Hidalgo, le dice y lo hace saber, en Hidalgo no creen en la amnistía, Monda y Lirona, no. En Hidalgo se adhiere al punto de vista del señor López Obrador siempre que se castigue a los culpables y no se saque a los delincuentes de la cárcel, sino que se aplique la justicia. Y si alguien sabe de aplicación de justicia, es este señor Menchaca, quien me dicen, porque hay un colaborador de él que estuvo como subdirector de cámaras en Hidalgo Radio y Televisión, Jesús, ahorita no me acuerdo el nombre, Jesús me dice, bueno, lo que pasa es que ya vemos a, son partidos políticos que ya no hacen campañas en vuelo, sino que van a los municipios, van a las colonias, practican con la gente y lo que la gente quiere es justicia, pero también paz y acabar con luego la vorágine del crimen. El próximo fin de semana se va a llevar a cabo el segundo debate de los candidatos de la presidencia, Irene, será ahora al norte del país. Vaya desafío que tienen para poder en esta parte de la República Mexicana ser muy claros en necesidad, porque sí, el país está dividido en estas diferentes regiones, de nueva cuenta con la expresión, pero en esta parte del país, sobre todo por la relación que hay con Estados Unidos, ¿no? Claro, el tema migratorio es un tema importante, como también lo es el Tratado de Libre Comercio, entonces ahorita que va a definir muchas cosas, dicen que es lo que va a definir las relaciones de México-Estados Unidos, ¿no? Incluso hay sectores, amplios sectores de Estados Unidos que cuando menos en el tema agropecuario dicen, pues le piden, ahora sí que le piden cordura a su presidente, ¿no? Porque dicen, espérate, vamos a perder más de, y son sectores muy definidos, ¿no? En San Diego, en Texas. Los primarios, ¿no? Claro, entonces dicen, pues él como presidente no lo querrá, pero dice, llevamos tantos años de relación que a los dos nos conviene y muchas veces hasta nosotros perdemos porque no tenemos lo que México nos ofrece con productos, con productos que van a nuestras mesas, a nuestras industrias restauranteras, a nuestros hoteles y en ese lado le están pidiendo que haya un poco de cordura, ¿no? Sí. Eso por un lado. El tema migratorio, porque pues aparte de que no es fácil controlarlo, si la gente sea de aquí de México o venga de Guatemala, de los países centroamericanos principalmente o hasta de otros países asiáticos que vienen, ahora sí que vienen subiendo a través de nuestro país, pues también esa gente, ¿qué haces, no? Vienen a ocupar fuentes de empleo, a lo mejor otros se ven inmersos en las cuestiones de narcotráfico, a lo mejor los... Sí, ahí están los africanos, ¿no? Que se quedan estacionados allá. Es cierto, entonces tú dices, ¿qué hago con esa gente? Porque además México siempre ha tenido esa política de, pues de cobijar y dejarnos, pero bueno, dices, pues tampoco, no puedes con tu gente, con la frontera y con las circunstancias que siempre nos han relacionado con Estados Unidos, si vas a traer más problemas o cómo los vas a resolver, porque finalmente representan fuentes de empleo, seguridad, todo, ¿no? Hasta la convivencia y no hay hasta las malas costumbres que puedan traer, ¿no? Bueno, ese es el próximo domingo y habrá tiempo de saber cómo se desenvuelven ahora ahí los candidatos, tomando en cuenta lo que ocurrió en el primer debate, Yuridia Sierra y León Krause serán los moderadores, distinguidos colegas periodistas. Y por lo pronto nosotros nos vamos. Se terminó el tiempo, les agradezco como siempre el que nos haya acompañado y por supuesto a Irene y a Leonardo por compartir su experiencia. Su experiencia de Irene que nos hizo favor. ¿Cómo se llama, por cierto? Cintia, por ahí nos va a acompañar. Muy bien, pues y a todos ustedes los invitamos a que continúe con esta programación de los medios públicos de Morelos. Yo soy Guillermo Correa, esto fue Causa y Defecto y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!